Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy nos encontramos con el diputado Omar Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias Mayela, gracias por la invitación a esta entrevista. Oiga, diputado, platíquenos, ¿quién es Omar Rodríguez? Bueno, pues Omar Rodríguez actualmente es un joven que representa al Distrito 15 como diputado local aquí en el Congreso en la 17ª Legislatura del Estado, 2022-2024. Ya tuve la oportunidad también de ser regidor 2018-2021. Desde los 17 años soy un joven que ha estado metido en el tema político. Llego a Morena en 2016, en el partido por el que yo fui candidato y ahora represento aquí a las y los quintanarruenses. Oiga, diputado, yo he tenido el gusto de acompañarlo en sus caminatas. Usted es un diputado de a pie y veo la respuesta de los ciudadanos. Dígame, ¿qué es lo que usted ve? Pues sí, yo desde el primer mes que llegué aquí al Congreso del Estado fue un compromiso que yo hice con la ciudadanía cuando estaba en campaña de regresar casa por casa. La gente siempre lo pide. Es algo que demanda siempre la ciudadanía porque los políticos van y piden el voto para que representen al pueblo y nunca regresan. Nunca regresan a ver realmente las necesidades porque las necesidades siempre van a ir cambiando. Cada vez somos más ciudadanos y cada vez hay más demandas ciudadanas. Siempre, pues cada mes visito hasta dos o tres colonias para visitarles. Siempre voy a ver a las personas para preguntarles qué se ocupa. Siempre me salen gestiones de medicamentos, sillas de ruedas, bastones. Siempre hay necesidades. También en el tema de servicios públicos, pues siempre ahí tenemos un enlace con la presidenta municipal, Jensuni Martínez, y cuando hay alguna necesidad de servicios públicos, pues ahí estamos, ahí siempre hacemos un enlace con ella. ¿Cómo vamos a seguir trabajando para la cuarta transformación? Ya en unos diez meses se va nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sigue para la cuarta transformación en Quintana Roo? Pues sigue ahora sí que la segunda etapa de la cuarta transformación. Ya se ha ido consolidando poco a poco la cuarta transformación aquí en Quintana Roo con el triunfo de Andrés Manuel en 2018. En 2019, cuando llega el Congreso, el primer Congreso de Morena, ahorita en 2022 llega la primera mujer gobernadora también de la cuarta transformación y un Congreso de la cuarta transformación. Vemos un Congreso activo. Los mismos trabajadores de aquí lo dicen, ¿no? De que no somos diputados, de que vienen un ratito y se van, ¿no? Llegamos desde la mañana y nos vamos hasta las 1 o 2 de la mañana si es necesario, ¿no? Lo vimos incluso en los presupuestos del año pasado donde salíamos hasta el día siguiente a las 7 o 8 de la mañana, ¿no? Ahora sí que hay mucho por hacer. Ahora sí que cómo veríamos un Congreso, ¿no? Cómo consolidaríamos un Congreso con el tema legislativo, ¿no? Enfocado a las necesidades actualmente, ¿no? El tema de las mujeres, también el tema de la equidad de género, en el tema de la comunidad LGTB, ¿no? Como unas iniciativas que yo hace unos meses metí, que ahora ya está en la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Andrés Brams González, sobre poner como identidad de género como grupos vulnerables, que es de la comunidad LGTB, pues para que ellos también sean atendidos, ahora sí que con urgencia, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos porque vemos mucha discriminación en el tema laboral, en el tema educativo, hacia esa comunidad. ¿Algo más que quiera agregar, diputado? Pues ahora sí que agradecerles, ¿no? Agradecerles que nos vean a través de este medio, agradecerles a la entrevista para que la ciudadanía conozca el trabajo de las y los diputados del Congreso del Estado, ¿no? Y que conozcan un poquito de Omar Rodríguez, ¿no? De todo lo que he hecho desde el primer mes, desde el primer día que he estado aquí en el Congreso del Estado, hemos estado ahí visitando a los ciudadanos. Somos, y no solo yo, varios diputados, somos diputados de territorio, ¿no? Hemos estado frecuentemente visitando colonias, visitando también algunos municipios, ¿no? Lo vimos hace unos meses donde varios visitamos distritos de otros compañeros. Estuvimos en Carrillo, estuvimos en Tulum, en Cancún también, estuvimos aquí en Laguna Guerrero, Luis Echeverría, ¿no? Que es el distrito 15, estuvimos en la zona de Rivera del Río Hondo, visitando, pues no solo nuestro propio distrito, ¿no? Sino que también visitamos los de otros diputados, ¿no? Porque al final de cuentas, no solo somos diputados de un distrito, somos diputados de Quintana Roo. Pues muchas gracias, esto es Congreso Comunica.